Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital con Valeria Comandas Vale, una de las compañeras de la comisión directiva que no le han dado licencia o que le corresponde, pero que sigue en esta enorme pelea acá presente por Carlos Fuente Alba. Sí, venimos de una jornada inmensa de movilización y de acción en las calles, con trabajos también en las escuelas, de un acto en Arroyito, lugar donde fue fusilado públicamente nuestro compañero Carlos Fuente Alba, lugar que ha sido vaciado por la burocracia de la conducción provincial y de la setera que hace años vienen dando pasos en abandonar la pelea por justicia, incluso han planteado que con el juicio a toda la cúpula policial estaríamos ya cerrando la justicia por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Nosotros decimos que falta el responsable número uno del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, que es Sobit, ¿no? Y seguimos sosteniendo que es solo la justicia, solo la lucha la que nos va a traer justicia para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Valeria, y acá hubo una movilización enorme en este 4 de abril, y la columna de Aten Capital es impresionante, que vienen los compañeros de UNTER que están en lucha y decimos claramente, esto no terminó, cárcel para Sobit. Esto no terminó, cárcel para Sobit, y decimos que no vamos a permitir el avance, la varadelización de nuestro sindicato por parte de la setera a nivel nacional y por parte de la provincial a nivel capital. Y por supuesto llamamos a todos los compañeros y las compañeras a mantener viva la lucha por justicia por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Muy bien, nos preparamos para el 18 y 19 que va a ser la sentencia a la cúpula policial y llamamos a las escuelas a que nos piden el cerámico si no lo tienen. Sí, 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 que se sumen a esta campaña que venimos realizando en las escuelas de poner el cerámico por lucha por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Muy bien, nos vemos en el próximo micro. Nos vemos en la próxima. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40,